esta ciudad es el hogar ancestral de los inhumans y con el tiempo ha tenido numerosas sedes como homo sapiens avanzados y genéticamente mejorados los inhumans logran grandes avances tecnológicos fuera del alcance de la vulgar humanidad la realeza inhumana primigenia decide que es mejor ocultar su sociedad a los humanos porque son seres bárbaros y crean la primera atilán en una isla del atlántico norte por encima de islandia donde habitan por miles de años el advenimiento de un mayor acceso al viaje por parte de los humanos tras la revolución industrial hace que el rey de los inhumans black bolt decida trasladar la urbe a un lugar más remoto en el himalaya con generadores de antimateria después atilán sufre la polución causada por los humanos y busca mayor aislamiento de modo que la llevan fuera del planeta al área azul de la luna con la bendición de su único habitante el vigilante huatu tras un ataque de los scrolls maximus el hermano de black bolt traslada a titlán al espacio cerca del mundo cri de hala no obstante la ciudad completa se estrella en el neoyorquino río hodson cuando maximus y black bolt conspiran para detonar una bomba terrígena con el fin de detener al titán loco de tanos hoy la urbe lleva el nombre de la nueva atilán y ha resurgido de entre las ruinas de su predecesora es hogar de todos los inhumans creados por las nieblas terrígenas que liberó la bomba sobre la tierra y en ausencia de black bolt la gobierna la inhumana medusa conocían la historia de esta increíble ciudad y hogar de los inhumans déjame en los comentarios si la conocías y les informo que el próximo viaje es un lugar muy conocido y hasta querido por todos ya verán así que nos vemos muy pronto con otro interesante tour a un increíble escenario más del mundo marvel